19.000 ayudas humanitarias y cerca de 19.000 millones de pesos invertidos en maquinaria amarilla han sido algunas de las soluciones que desde el gobierno departamental se han implementado durante este 2022 para atender a las comunidades del Valle del Cauca afectadas por la temporada de lluvias. Hemos entregado en lo que va corrido del año más de 19.000 kits alimentarios, hemos entregado colchones, hemos entregado colchonetas, kits de aseos, kits de cocina y hemos estado haciendo gracias a la gestión de la gobernadora, la doctora Clara Luz Roldán González, un esfuerzo sobrehumano para la adquisición de obra máquina para poder apoyar la reapertura de las diferentes vías de los corredores viales de las zonas rurales de los municipios. 22 de los 42 municipios se encuentran en alerta, por lo que el llamado al gobierno nacional sigue siendo reiterativo. Y hemos recibido de parte de cada uno de ellos solicitudes en diferentes aspectos, por inundaciones, por deslizamientos de remoción en masa, por pérdida de carreteras, por desbordamientos de ríos, pero hacemos un llamado enfático al gobierno nacional para que mire al Valle del Cauca y nos apoye con temas como maquinaria amarilla y kits alimentarios, que es lo que necesitamos. El monitoreo sobre las principales cuencas hidrográficas y zonas con riesgo de deslizamiento se mantiene a través de los sistemas de alerta temprana. Entre los municipios más afectados por las lluvias se encuentran Dagua, Bolívar, La Unión, Anselma Nuevo, Argelia y El Dobio.